Hola, muy buenos días a todos. Hoy es domingo, día 4 de agosto, y estrenamos la semana 18 del Tiempo Ordinario. Es el domingo 18 del Tiempo Ordinario en el ciclo B. El Evangelio de este domingo es Juan 6, 24 al 35. La palabra de este domingo nos invita a leer el Evangelio desde la perspectiva del libro del Éxodo, ya que Juan cita expresamente el episodio narrado en la primera lectura. En ambos casos, la gente tiene hambre y el Señor le envía un pan del cielo para saciarla. Pero no podemos quedarnos en la materialidad de los signos, como quien se queda contemplando la señal que indica el destino de un viaje y no llega nunca al lugar indicado. Lo que realmente está en juego detrás de ellos es la fe, y de lo que se trata es de reconocer a Cristo como pan de vida, pan que da la vida. Con él llega la novedad plena. Después de realizar el signo de la multiplicación, Jesús explica su sentido a través de un largo discurso sobre el pan de vida que comenzamos a leer hoy, y nos ocupará todavía tres domingos más. A través de sus palabras, Jesús se va revelando progresivamente como el verdadero pan del cielo, del que debe alimentarse no sólo el pueblo de Israel, sino todo el mundo. Para el evangelista Juan, los signos de Jesús, que Jesús realiza, son mucho más que signos prodigiosos o milagros. Son flechas indicadoras que señalan hacia Jesús y quieren revelarnos su verdadera identidad. Ahora bien, como indicadores que son, los signos pueden ser mal interpretados. De hecho, al contemplar la multiplicación de los panes, algunos pretendieron proclamar rey a Jesús. Jesús sospecha que la gente sigue sin entender nada. Y él sabe también que la gente lo busca porque les ha dado de comer y han quedado hartos, pero no han sabido interpretar el verdadero sentido de lo que han visto. Por eso toma la palabra y comienza un largo discurso en el que se refiere expresamente al signo que ha realizado. Con ello pretende llevar a sus oyentes más allá del pan material e invitarles a buscar un alimento que da la vida eterna. Como está hablando con judíos, sus palabras contienen constantes alusiones al Antiguo Testamento. En el fondo, el evangelista está estableciendo un contraste entre el ayer y el hoy. Lo que sucedió ayer en el desierto con Moisés ocurre ahora pero superado con Jesús. Los Jesús y sus interlocutores se mueven en diferentes niveles y dan significados diversos a las palabras. Hay que decir que en este evangelio el evangelista San Juan usa esa esa composición de lanzar una propuesta en nombre de Jesús o una pregunta y él va contestando. Pero ya digo, están en diversos planos y efectivamente es así. A partir del signo de la multiplicación, Jesús va conduciendo su discurso hasta una afirmación fundamental. Yo soy el pan de la vida. Pero sus oyentes se resisten no sólo a creer sino también a entender la hondura de estas palabras. En realidad, lo que dirá en este discurso son tres afirmaciones básicas que son, primera, Jesús es el enviado del padre para realizar su obra. Segunda, es él el pan de vida. Y tercera, lo que pide a la gente es que crea en él. Yo soy el pan de la vida. Jesús en diálogo con la gente sólo les pide una cosa, que crean en aquel que Dios ha enviado. O sea, en él, el signo del pan multiplicado, vamos mucho más lejos de lo que pensábamos. Porque nos invita a hacer una opción personal de fe. Sin ella es imposible emprender de verdad el significado de lo que Jesús hace. Como gente que sigue al Señor, estamos invitados a entrar en diálogo con él, a plantearle nuestras dudas, aunque sirvan para poner en entredicho nuestras falsas imágenes y esperanzas con respecto a Dios. Él nos pedirá que tengamos fe en él y nos dejemos llevar de esa confianza. Lo que Dios espera de nosotros es que creamos en aquel que él ha enviado. ¿Qué lugar ocupa la fe en mi vida? ¿Es algo que tiene que ver con todo lo que hago? ¿O sólo me sirve en momentos de apuro y dificultad? ¿O sólo es un barniz exterior? ¿De verdad creo que Jesús es el pan de vida? ¿O lleno mi vida de cosas, de trastos, de ansias? ¿Me meto en esa espiral de consumo? ¿No sólo de cosas? ¿Eh? Sino a veces pues de sentimientos, de instintos, de como la persona que se sienta en el sofá y a lo que le eche la televisión y pasa y pasa y pasa y al final después de horas de estar malgastando el tiempo concluye que nada le gusta, nada le sirve, nada llena su corazón. ¿Eh? ¿Qué razón tenía Santa Teresa? ¿No? Sólo Dios basta, sólo Dios llena, sólo Dios realmente es el que salva. Por último, ya saben que los domingos no cito santos que se celebran también en el día, en este día, ¿no? Por ejemplo, en este día de hoy, el día 4 de agosto, es la fiesta de San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, patrono de todo el clero, de todo sacerdote. Él con su humildad, con su sencillez, logró pues que la gente de Ars se abriese al plan de Dios, bueno, de Ars y de toda Francia y de muchos lugares, ¿no? Que acudían a él. Un hombre santo, realmente, un buen sacerdote. Pues pidamos hoy especialmente por la santidad de los sacerdotes y por las vocaciones al sacerdocio, que sea inspiración o inspirador el ejemplo del santo cura de Ars, que con humildad, con sencillez y con mucho sacrificio y oración, consiguió lo que nadie esperaba, pero Dios sí contaba con ello. Felicidades a todos. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.